Me gustaría empezar este recital agradeciéndoos a todos que hayáis venido aquí, luego mucha gente. Y de verdad, para nosotros es un verdadero orgullo el ambiente de unión que se crea en torno a la buena poesía y en este caso en torno a la poesía de Álvaro Núñez. Nuestro impulso es sin ninguna duda el reconocimiento de un poeta al que admiramos profundamente. Pretendemos levantar el silencio que existe en torno al Álvaro Núñez, escritor, olvidándonos por un momento, no lo vais a permitir, de su más que interesante obra pictórica. Por lo tanto, ¿qué Álvaro Núñez es el centro de nuestro homenaje? Sobre todo el poeta de una madurez lingüística enorme, presente ya en sus estudios de poética, una posible tesis, una incipiente tesis que estaba realizando Álvaro, al representante de una poesía intelectual y de la ironía sutil y poderosa, como se puede apreciar en los siguientes versos extraídos de él si su actual oficio no le llena. Si quiere información completa y gratuita de todos nuestros cursos patentados, no deje de enviar este cupón. De lo contrario le enviaremos, libre de gastos, a su domicilio un técnico en ovejas descarriadas, exalumno del centro. El irismo de Álvaro Núñez viene de muchos caminos y nos abre otro número infinito de posibilidades. Pasa por él toda la tradición clásica de la que toma el esteticismo y el hábito por tratar problemas comunes a todas las épocas, dotando a su propia poesía de una gran universalidad. Por ello creemos que la obra de Álvaro Núñez se verá revalorizada con el tiempo por este carácter de eterno presente. Estas fuentes clásicas son fáciles de rastrear si tenemos en cuenta sus traducciones, algunos de los cuales seguramente Álvaro se viera reflejado en estos autores que él traduce. Unos ejemplos son Caturo, Gamboa, Mayanumé. En ellos encontramos muchos elementos recurrentes en la poesía de Álvaro Núñez, como por ejemplo la precocidad poética, la pulsión sexual o las ganas de experimentar con la palabra. Sin embargo, ni mucho menos hay que pensar en Álvaro como una persona ajena a su tiempo. Él además incluye muchos numerosos referentes a la cultura pop, siendo uno de estos, uno de los puntos con el que se une con los novísimos, aunque todo el mundo sabe que es difícil encasillar a Aníbal dentro de alguna corriente poética. Baja como ejemplo de esto los siguientes versos. Todo esto, tras pasar por el filtro de nuestro poeta, nos da la opción de recoger múltiples testigos. Y como todo buen escritor, deja una huella literaria muy honda en todos nosotros, en nuestra manera de entender la poesía. Queremos mostrar y homenajear al poeta que colectivamente admiramos y encontramos como un modelo a seguir. Tan grande es esta admiración que no nos hemos doblegado ante los problemas que han ido surgiendo para hacer esto posible. A pesar de la innegable calidad de Aníbal, los recursos que existen de él o sobre él son muy escasos. Y en muchas ocasiones reposan en un número muy cerrado de personas. De hecho, esto lo contamos aquí, que estamos un poco en familia. La Universidad de Salamanca no ha contestado ni uno de nuestros mensajes. Pero bueno, no es el momento de buscar las causas de esto. Hoy lo que toca es suplir estas carencias con nuestra voz. Siempre desde la humildad, a partir de los textos de Aníbal Núñez, nuestra interpretación personal y los poemas que le toman como fuente de inspiración. Y como ejemplo de lo que es escribir, poesía técnica e intelectualmente perfecta. Y no hay mejor sitio para la realización de este acto que su Salamanca natal. Justo en uno de los sitios que tuvieron la suerte de disfrutar de su inteligencia y su inolvidable personalidad. Afortunadamente, hoy contamos con gente que fue testigo de todo esto. Entre ellos Martín, que no sé dónde está, un amigo inseparable de sus últimos años. No sé si está por ahí. Y también contamos con los propios dueños de este bar, el Birland Jazz Bar. Conocieron a Aníbal. Martín, Martín. Martín, aquí está. Y como decía, también los propios dueños del bar en el que estamos le conocieron. Y por aquí anduvo mucho Aníbal Núñez, ayudando a preparar cosas de aquí. Había cuadros expuestos de él y hemos expuesto todos estos cuadros. Son de Aníbal. Son deliciosos. Aquí, en Salamanca, se puede comprobar in situ las constantes referencias a la arquitectura y a la ruina, de la que tanto hablaba Aníbal. En ocasiones como un mismo estado mental y social. De hecho, así empieza el poema titulado Salamanca. Ciudad de polvo y papel dorado. Sopor de lauro coronado de torres de arena deshaciéndose. En los alrededores, el bello paisaje natural es el mismo que llevó a Aníbal Núñez a ser uno de los primeros poetas ecologistas de la época moderna. La hiedra, las flores y la siembra fueron la obsesión de su última etapa literaria, quizás intentando preservar con la palabra lo que en esos momentos ya amenazaba con desaparecer. Supo encajar toda la tradición bucólica en el molde que supone la España en constante cambio del siglo XX. Y no hay que olvidar que todo esto que hacemos hoy lo hacemos por Aníbal. Y aunque los integrantes de Funambulismos, el colectivo que ha organizado esto, somos todos de Madrid, no había que obviar estos sinceros versos. Aunque a decir verdad, fueron otras razones las que me disuadieron, nunca supe ni puedo extraer de verdad raíces cuadradas y las matrices y permutaciones me robaron el sueño de la infancia. Y Madrid, además, me daba miedo. Otro motivo por el teatro que estamos haciendo aquí. Bueno, a continuación, va a empezar el recital propiamente dicho. Primero van a pasar todos los funámbulos, los del colectivo Funambulismos, donde van a recitar poemas de Aníbal, poemas propios de cada uno. Luego tenemos dos invitados muy especiales, que bueno, que ya presentaré luego. Y por último tendremos la presentación de la obra pictórica, que es lo que veis aquí, de Marisa Amador, pero en proyección, un montaje que he hecho allá. El primero de los poetas, y me ha miedo mucho de presentarle, es Yago Chouza, porque le considero uno de los mejores poetas que hay actualmente en España, y no estoy exagerando. Así que creo que vas a ver estar a la altura para homenajear a Aníbal Núñez. Un aplauso para la Yago Chouza. Muchas gracias, buenas noches. Cristian, luego te voy a matar. Bueno, vamos a acelerar a Aníbal Núñez como se merece, recitando sus poemas. Elogio del azar Solo el azar, aquello que perdiste, te puede devolver los simulacros de aquello. Ningún plan de ángel o bestia, lo va a restituir, no provenía, aquella luz de voluntad alguna. La dirigía el azar que no dirige, la suma del azar abrió la fuente, y si la ornamentó una mano, nada, sino la grimensura, las distancias. El tiempo sí es del hombre, que ver con la belleza en esa hora, tuvo el improvisado jardinero, el jugador con otros niños. A la esperanza nunca se dé Ícaro. Salicio vive en la tercera izquierda. Ni siquiera hay lugar para que sea dulce el lamento, musical el llanto. Hay de claro, alta cumbre, verde valle, alivian, glorifican, oxigenan las lágrimas, las hacen respirables, navegable a la luz, la soledad. Pero decidme aquí que mi ventana, y es suerte que no encuentro otro bostezo en la pared de enfrente, abajo un patio donde soñar la muerte nueve con ocho metros por segundo, da un jardín profanado por la prisa, a una boca de riego violentada, a un árbol flagelado por los sábados, a un puré de residuos, al reino que alquilaron los pastores, que vendieron al lobo los rebaños. Aquí, ¿qué abrazo cabe con qué que me consuele del difunto dolor? No hay dolor vivo y eres leedor de tu distancia. Solo cabe un camino, un ápice de gloria. Llamar al ascensor bajo el amparo de la noche, ocultar unas tijeras hasta la portería y, mientras pulsas el botón de regreso, ante la luna, seguir con piedra artificial en la frente. Y pitará, amigo. Ya viene, ya se siente esa querencia del otoño a hacerlo todo más soportable. Solo ahora, aprovechando que la tarde pone todo color de miel, miel en mi boca, darte mis parabienes puedo. Trago, salido a una laguna, me apaga el corazón. Corre, que seas muy feliz. La distancia me ayudará a olvidarte, pondrá tierra por medio. Mi pañuelo ya vuela en el andén. Llegará el día de volver a encontrarnos, que sea otoño. Mucho me temo que la vara mágica va a fallarte y que al cabo de poco tiempo seas, como aquella ciudad que ya no eres, solo reconocible por tu nombre. Trajó un derechazo, un largo derechazo directo a la cabeza. Y se puso a devolver el golpe, emprendiendo en legítima defensa el contraataque, pero no sin haber contado antes con el consentimiento de la mayoría representada en asamblea. Rellenó los impresos necesarios, respetando los márgenes precisos. Guardó cola, esperando pacientemente un cuero insuficiente. Y así, tras un proceso racional, tras un estudio desapasionado, la cámara reunida le dio su beneplácito y le estampó su sello amor atado en la otra mejilla. Concedido el permiso, democráticamente, el agredido lanzó tímidamente un puñetazo al hueco que dejara al ausentarse tranquilamente el agresor. Aplausos. Acepta el necesario, líquen libremente. Abraza el deterioro de los árboles y no envejezcas, no consiste en eso, la dinámica del juego, el óxido dorado que recubres con capas de disculpas como quien se peina las ojeras con betún disparatado. Tú celébrate con ruinas y abandón. Y el segundo poema mío que voy a leer empieza con ese verso precioso que ha ido Cristian y que yo como madrileño de adolescentes hoy, pues, me siento muy reconocido. Y Madrid, además, me daba miedo. Sus calles de película, por culpa de violentos telediarios, calenas de fast food, enferrecidas, Madrid me daba vértigo y me da pánico el recordarme así. Recién aterrizado y con zapatos, facturados con barro de una fábula, exacta, tonterías, no te rías, tonterías, no hay provincia, peor que la instalada en la cabeza del que no ve. Bueno, hay una persona que tiene bastante culpa que estemos aquí, que es un poeta de Madrid que se llama Gonzalo Escarpa, al que hemos invitado, pero que por circunstancias no puede estar aquí hoy, pero nos ha dejado un poema suyo para que lo leamos. De acanto y de debides, un abrazo te escondo detrás de la, de acanto, chistera, como se te escondieran entonces en tantas otras noches, otros tantos abrazos. En la brasa de la ceniza rara de la rara Salamanca, te habitan hoy las palabras nuevas que te brinda la sombra de los que nunca fueron, ajenos a la obra, pero tuvieron fiebre y frío y dieron, no hay gracias por venir, qué importante es la obra de este charrito triste, pero mañana o luego, cada uno por su lado es antiguo a la cena. Yo te canto despierto, luz in the sky with diamonds, y te cuelgo del cuello la medalla de nada que ya te acompañara a tu pesar, contigo en la tristeza, feroz, sangrienta, pura de tu alegría. Y para terminar, el último cuerno que voy a leer corresponde a un cuadro que es el príncipe de Maltasar Carlos de Velázquez, que es que ponemos dentro de su libro que llena un paisaje. ¿Indica posesión de algún paisaje el que sirva de fondo a tu retrato? No, Alteza, ¿acaso eso crees tú bajo ese palio o sobre tu montura imaginada que te ofrecen el roble y el artista que lo pintó por orden del sentido de la composición? Nadie posee lo que no sabe ver. Si das la espalda a todo un territorio de matices, ¿cómo van a ser tuyas las montañas? Son del pintor, no siempre, a veces pierde la vista en recoger, es suya entonces, tu candidez, tu gracia, que tampoco será tuya por mucho tiempo, príncipe. Tu altivez borrará tu donosura, a no ser que la muerte antes lo haga. Muchas gracias. Con mi compañera gran poeta, María Torruisco. ¡Aplausos! ¡Viva Aníbal! Hola, buenas noches a todas y a todos. Me gustaría, mediante el regreso de estos textos de Aníbal, deciros cómo la fuerza y actualidad de su poética contrasta con el injusto silencio que le devolvió su ciudad. Ciudad a la que él amó y protegió con sus poemas, oponiéndose siempre a los gobernantes de su época y a los que controlaban la cultura oficial. Voy a leer eso, como todos mis compañeros, unos pocos poemas de Aníbal, uno que corresponde a un cuadro y luego un poema hecho por mí para él y para este sábado de fiesta poética. Ya lo sabes, amada. Ya lo sabes, amada. Ahora podemos realizar nuestros sueños imposibles. Esa luna de miel en cielo exótico, viaje todo incluido, vistas al mar, crepúsculos íntimos, revisados por expertos. A nuestro alcance todos los silencios románticos, con el nuevo sistema de cómodos pagos a plazos, a escoger islas privilegiadas o lugares de gran mundo. Aquel sueño ya es una realidad. O bien, quedarse aquí junto a la brecha, al lado de la lucha que aún hay tiempo de jugarse el pellejo para algo. Una de dos, amada mía. No olvides que elegir es el único problema que este sistema ofrece. Nada queda de nuestro palomar blanco. Nada queda de nuestro palomar blanco donde sentimos el primer vértigo. Nada queda del almendro en el que imaginábamos vianas. Éramos dos tarzanes. Nada queda de la tapia que el mundo dividía en territorio apache, territorio sius. Nada queda del cuarto de las ratas que olía viejas historias. Y tampoco queda nada, me han dicho, de la terraza ni de la galería de cristal donde el sol en invierno se acurrucaba como un gato. Nada queda de las cañeras de la galera de caracol, llenada del jardín con castaños, con acacias. ¿Con qué? Donde aprendimos a montar en bicicleta. Nada queda de nuestra casa primera. Hay una valla y detrás nada. Los expertos han medido el terreno han medido el terreno con sus metros cuadrados. Con sus gafas cuadradas han ahojado el terreno. Con sus zapatos negros han sumado la tierra de nuestra infancia, que hoy no tiene donde meterse. Está prohibido el paso a los ajenos a la obra. Mapa animado con ejemplos de lo que hubiera sido. Si pura fuera contemplación, la calle sin memoria, los quehaceres en referencia y abaco, sería mirar, hacer, ser hecho, respirar luz y aire. ¿Ocuparían el corazón los cúmulos? ¿La jara, la confusión, las venas? ¿Y qué gestos de árbol iba a tener la voz, la artesanía? ¿Qué fulgor de tormenta? ¿En éxtasis de estado de caerse? ¿Qué tersura? ¿El ser metal o pisar cieno? ¿Andar hubiera sido perfil de la colina? ¿Bajo la lluvia, el sol? ¿El sol multiplicado por dos trazos de agua? ¿Los ojos? ¿Los planetas habitando el mundo? Cristal de Bohemia En el fondo del ojo el pasado se agrieta dormita como un pez no del todo real Ya basta con lo visto para iniciar un gesto de viaje En el trayecto algo si no de nuevo refrescará los párpados Volverá la pobreza de imágenes a tiempo con el asentimiento de las nubes Pobreza no por mengua por acumulación de escasa fantasía Y no podemos ir al polo norte sin ahogar la mirada en un reclamo sin caer en la trampa En la trampa de un código aprendido Quien dice polo norte tanto dice estrella como charca Recóndito o cercano Imaginar por su rumor las villas Por un perfume montará las plazas Que sabes que existían porque las deseaste Demasiado lo visto para no recordarlo Lo que no dura Aquel objeto subalterno Se hace mostrar Se oculta Lo menos transitorio Es la burla continua que mantiene Despierta la pupila Tenso el arco Regreso de los cazadores Podemos esperar a que desciendan la colina los pobres cazadores y su hambrienta jauría que no tiene ni para un mal bocado Con la única diebre cobrada para tanto blanco Y acercarnos al fuego que alimentan los mesaneros bajo el colgadizo Y mientras Y mientras esperamos Deslizar la mirada por todos los canales helados Por el cielo verde Por las montañas que rechazan la nieve de lo abruptas Ver los patinadores del domingo ¡Qué caída se ha dado aquel! El puente por donde pasa la mujer del loco cargada con una de leña Cuatro campanarios se ven una carreta por el camino principal Un hombre allá a lo lejos solo La escalera del desollinador y los tejados blancos Y mira el humo cómo sale Podemos esperar Ya están llegando al puente del ladrillo A que se pierdan de vista tras la casa del herrero Y saltar por encima de la zarza Y cogerla pendiente hasta se puede bajar rodando hasta el canal más próximo Sí, porque aunque tengo frío y cien florines en la bolsa me da muy mala espina el que esté desprendido el rótulo de un lado y la ventana abierta No porque y como señal de que no debo moverme de mi sitio cada poco cruza oportuno el aire y las hurracas descuideras Tachando la posible apacibilidad con una línea de tinta negra El blanco de su vientre sin querer se confunde con la nieve Y este es el poema que yo he hecho para Aníbal pasar la manca para sus calles y para todos vosotros también Déjame decírtelo mientras clavo mi pupila en tu pupila azul Déjame Hace ya 25 en este marzo Déjame sostener Déjame sostener la jornada No despertar para no morir de espanto Déjame Como cuesta conocerte y terminar imaginando homenaje en las entrañas del Tormes Esta calle se ha llenado de lluvia maltraída para calarnos contra el suelo para que odiemos el agua y la humedad de los lugares cóncavos donde duermen los vidrios abiertos Clávame tu pupila mientras arden las calles y los sueños Tienes ejemplos en las olas que suben y que saben que su próxima batida en el acantilado no es la última ni la mejor de todas y en la lluvia que da aroma a su tierra agradecida y no puedes sentirlo De la lucha contra tus propios ídolos nace todo la única armonía celeste lluvia olas son insatisfacción son melodía inagotable música encuentros tibio y eso tus ojos tienden sobre mi corazón en ruinas rapidísima reconstrucción de un templo a ti adocado epitacio para la foto del baile un fotógrafo fue quien la cogió al vuelo de los pasos del rock como una espía de convenios de amor la simetría reciente de tú y yo baila en un cielo va frente a la inminencia del pañuelo de la Dios prometimos solo había que esperar que picase en el anzuelo la he de recobrar la compañía mas todo se ha quedado en el tintero nuestro común proyecto de alegría y el concertado rumbo compañero hoy yace fiel esta fotografía en un cajón yo fui el sepultorero seis por nueve de muerte de aquel día hoy es el cumpleaños de la lluvia es el aniversario del anillo que se cayó en el agua al cabo de un año de narciso en la fuente el funeral de Ofelia ahogada entre cubiertas de automóvil hoy es el cumpleaños de la lluvia el centenario de afrodita surgiendo de las olas el milenio hoy se cumple del diluvio universal y llueve como siempre de arriba abajo sí de arriba de arriba abajo bebiendo whisky en la casa del poeta valente en este objeto breve a que Dios forma el hombre donde la duración de la materia anónima se hace señal o signo la sucesión compacta frágil forma tiempo en supervivencia o en vaso me da igual la verdad que Aníbal tenía un gusto superlativo por el arte y como los buenos guionistas también manejaba los puntos de giro que te dejaban fascinado al final de la historia y en esa sintonía ubicó el poema de la barca que homenajea un cuadro de Renoir barca de la luz de todos los colores que tiene el agua esta mañana lleva los remos una gasa se desliza un campo de algodón teñido en rosas el puente de metal se desvanece en aromas del óxido de hierro tensa el azul las velas nos perfuman el anil del chalet de la otra orilla llueve y el agua gris no tiene olas alas que hagan que se sientan las chispas de los peces aníbal de mirada tersa y horizonte repartido su descenso de idiomas le daba viento a la curvatura del mito en su dirección las ninfas quieren vestirse con vaqueros delinquir con caricias puras oh si diversos destinos le relataban es la dimensión del carpintero estelar el cuerpo como una tierra agradecida aníbal de mirada tersa y horizonte repartido abanico de la dulce calentura compartió sus celebraciones en el laberinto frágil y duro como dicen que están hechos los adelantados amigo tú de estupor palabras para necesitar el calor de dos trenes respirando un lobo nevado que sobrevive entre las olvides del fuego muchas gracias voy a leer un poema mío y otro de Alí Malúñez en donde hay juegos que hago yo con versos suyos o con cosas que me sugieren empiezo con uno mío que recuerda el poema un autobús urbano rumbo al centro que más tarde una compañera leerá secuela de seguirte luna del cristal que te delata síndrome acusando pánico del recibo vas del temor a tus asuntos y pierdes más tu suerte que mi estima urdes fugas salga las lunas pánidas corres las tres heridas resumidas en una hemorragia pobre podre chusca de los mendrugos blanda del vino acro de los sin nada sesgada de mi arte luna tu risa solo rictus tu pena ajena enredada en la ropa hecha girones en el corazón de saldo que te deja su ojo glauco que anuncia la llegada de la sombra soporte vital y necesario carne de cañón zombie munición a quemarropa luna tradicionera de la noche oscura ojo de cristal desmerilado desmesura que saberte frígida álgida agónica el sangre te sigue rumbo al centro y el amuleto en talismante ha convertido susurro solo de sus ansias tan ingenuas y busca la princesa prometida y esconde la media incipiente de tus dientes este programa de Aníbal amiga te contemplo mientras suena Losing the Sky with Diamonds tus dos trenzas nostálgicas del colegio de monjas caserón donde el amor tendiera sus acechos en los libros de misa las señales que te dejo en la frente de varicela te veo la boca amor acantilado donde rompe tu voz y como veo también las señales del tiempo consumido a mi lado la música cesó recojo la mirada y la vuelvo pasando por tu brazo por tu muñeca donde son las 7 de la tarde y la llevo hasta el cielo inanimado que hoy amenaza mi miedo este es uno de los juegos se basa en el poema de 2000 años de hogar de Aníbal Núñez tiene las mismas sílabas los mismos acentos pero dice una cosa totalmente distinta subida a la arbolescencia ofreces tus manos en la agonía de luces estripada del cristal que se unce estrepitoso a su ruptura llanto de la alquina negra en la que clavo el miedo hundiendo relicarios tramando cipulocios triscando recetarios dietas para sufrir en un solo bocado sirena delatada pan entre tanta hambre sé por siempre el amor de los pobres sin verbo sé por siempre el temor que huye con las hojas pisadas en los parques de cualquier redención y uno radomante rojo y rojo tu furia y la entierro en un antro del lumpen de suburbio o en la peor arista de una verdad desnudar en la cima del universo supurando luz fundas mares y templos y recudias la voz no sé cómo mentírtelo dónde se llenen los cauces que te quieren nombrar sin permiso más para nada sirve la obviedad he cruzado horizontes y la luz expirando reposada estalla y los templos ardiendo y la mar y sus olas pezajillos aparte revierten en tu nombre remontan el perfume dejado por el rastro que está en la poesía otro poema de Aníbal bien que te gustaría confiésalo lanzarte de bruces al abismo devorar para siempre esas terribles ganas que humedecen tus sueños y en tus pechos habitan enjauladas dale suelta a ese inmenso poder embalsamado momia viviente ábrelas con puertas verás cómo florecen dos volcanes en el lugar que el hielo cerrara la clausura y perdía la llave encarte a la liética reclama en tu puerta la entrada por lo menos en cada primavera verás cómo te llenas de caballos salvajes y de la luz te produzcan tus pulminas de sangre pero antes mastica la medalla de dirección prohibida que vuelva de tu cuello bueno ahora vienen otros dos poemas los he llamado a Aníbal sin saberlo porque están estirpados de 37 poemas de Aníbal o sea tienen que enterrar uno 37 versos y son versos del propio Aníbal un día sacados totalmente de contexto el primero se desobra el sabor que tiene la presencia en esta ciudad rota en la que somos las 7 de la tarde y no soy de este mundo contra tus propios ídolos bien que te gustaría confísalo lanzarte polvo de plata esparce el viento mi corazón en ruinas rapidísima la hora de recobrar la compañía 47 ángeles de carne para llenar las tardes de volutas todo ardió en la cruz del alba por saber si era cierto su suplicio y el río ya en pocos segundos la sola exposición de estos detalles dice a tu corazón abarrotado que me cuentan de férgiles inundaciones cíclicas el tiempo al fin de eternidad se adueña una palabra para hacer llover tu sonrisa repite lo leísimo de la tapia que el mundo dividía la ciudad viva desterrada por nuestros malos pensamientos es el todo preciso y vestido de gris que le trajeron todas sus victorias tu más claro discurso la vida es la ruleta la anemia omnipotente roja igualda dispone las palabras a sabiendas se cubren en la sombra tibio a mis huesos y a mi voz perdida y saliste a la calle tan conforme la cuidadosa trampa de su rostro con lágrimas es culpa la tristez miel el dolor perdido y sabana su cuerpo sobre el tuyo que refleja la tarde ya lo sabes amada y el segundo en un astro lejano a dos mil años luz los días diecinueve y cada noche te veo la boca amor acantilado espera en aquel banco armonía celeste lluvia olas esas terribles ganas donde decen tus sueños ya el azul se recoches el todo sin dolor tibio y eso tus ojos tienden sobre nuestro común proyecto de alegría y hueso como todos los que han sido la pantera se aburre en el acecho bajo cimientos rotos de esto que llaman llanto por ahí fuera lo más seguro de eso a todo para hacer una fábula un cuerpo edificante hubiéramos hablado un barro bueno que no sube la bolsa ni los corceles pastan vivir la vida no es negar la suerte que lloverá en la estepa y los armarios si el filo de la espuma está conforme han medido el terreno con sus metros cuadrados la escasa hierba y la flor roja lo malo es que sabemos que nuestro ni por todo el oro del mundo que me traigan el humo dijo Ciro sigue ininteligible maravilloso el tiempo que padre hacía que cede mano ahora ni refunde su canto hasta el poema solo el rayo no llegue a las óptimas como de tu pupila la alegrura con permiso oficial de armar camorra todo a partir de boca a las sillas casi juntas disfrazado de espacios el tiempo no se engaña en tu éxtasis de música y luciérnagas se justifica el fuego ahora podemos bueno y ya para terminar acabo con el poema del cuadro que en este caso he elegido que es la ciega de la muchacha ciega de Milé dice te has sentado de espaldas a un arcoiris doble que no ves pero sientes tus mejillas aún húmedas de lluvia se encienden ha venido el sol tan de repente con tan buenas palabras del rumor en tu varapiento regazo se entreabre tu anciano acordeón con un suspiro oyes pastar revuelo de plumajes azules la campana del santuario gótico está a punto de tocar la oración tu frágil guía olfatea en tu mantilla huele a hermana mayor a sangre húmedo a todos los caminos por fijarme en la mariposa roja y negra que se cosó en tu hombro sin que tú notaras así que la muerte a los arcángeles no he visto que tu mano derecha acariciaba una corona blanca ¿cómo ha salido que era blanca? un abrazo un abrazo un abrazo con Sara buenas noches y que viva Aníbal ¿así? sí, sí, sí gracias Torbi 2000 like years from home the Rolling Stones nadie de imperceptible emerges poco antes del desayuno en sueños imposibles de guardar en las páginas del libro de cabecera sota de la baraja rota en la que mato el tiempo haciendo soliloquios gritando solitarios trazando paletarios viajes para los dos en un metro cuadrado dereída suburbana flor entre los escombros se desobra el color que no tienen tus ojos se desobra el sabor que tiene la presencia de dos guardias civiles en cualquier estación y fauno ciudadano sigo y sigo tu pista y la pierdo en un charco de luces de mercurio o en una mala esquina que va a ninguna parte en un astro lejano a dos mil años luz hay dos platos dos velas y champán para dos no sé cómo decírtelo dónde se meten las cosas que ya te iba a decir y no te digo aunque de todos modos es igual he olvidado el camino y champán bostezando nos llegamos explota y las velas ya queman el mantel y los platos ya platillos volantes cansados de esperarnos se han largado y han vuelto cada uno por su lado a su antigua alacena un autobús urbano rumbo al centro acoge entre las huellas del casuel quemado una frágil estela de colonia granel muchacha suburbana cosmética introduce el billete en su bolsa imitación de legítimo ante rectifica furtiva en el espejo la línea de los ojos certifica la presencia sedantes del paquete de rubio emboquillado derecho de admisión y llega a la parada donde a pie firme desciende sobre su origen procedencia nada queda escrito del yeso en las manos de padre la valleta servir bien de casa de madre ya otros tiempos las amigas estarán al llegar la luz ha caído ya cuando sucede que es primavera y suena la bocanada dulce de la música happy together en un cielo solo para dos llegan a la penumbre de una boite proletaria on the rocks que tal en tanto que renace el martini ritual lo que sigue es una historia de una tarde con resquemor de alcohol y palabras de amor posiblemente un autobús urbano de esta radio oculta bajo su agrio traqueteo la rabia transitoria de una niña que el sábado siguiente volverá a ser la dulce cenicienta en palacio amaneciendo al tajo amaneciendo al tajo un hombre pedalea oye gallos del alba trenes acostumbrados mientras la luz que crece escalando las hojas encendiendo era por mayo que era por mayo las acacias dulzonas del paseo se refractan en la rumble de los radios mojados que por mayo había sido tantos años atrás ella con los cacharros estirando lo jornal imaginando el hueco para el televisor proyectando unas flores de porcelana encima la lenta carretera recorre un nombre al tajo en bicicleta toda la luz hecha ya día hecha ruido de cántaras dereche cuando el hombre repasa le da cuerda a su sed nebulosas secuencias de gachises piernas de cover girls consteladas estrellas jueves fémina la imagen entreabierta de una sonrisa de consumo se interfiere con la silena larga de la fábrica como cuando regresa y ella abre años atrás la puerta Martín fumando espera al hombre que yo quiero esta para Martín que ha sido el nexo común con nosotros y Aníbal te la dedicamos tu represión de niña emancipada te hace puñar con asco amortiguado la boquilla del rubio que aprosunas en consumir la pantera se aburre en el acecho apuestas con su espléndido pelaje para llenar las tardes devolutas como tejía Penélope la ausencia de su hombre el mal presagio sintiendo ese placer del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor para acabar volviendo con una runa más en el anzuelo a tu tiniebla íntima te agarras a la almohada superpoblada de hojas amarillas nadie viene a quemarlas a encendiar el cuarto de los trastes abrumado de irremediables juanas de arco al uncorar tus ganas de salirte de madre de que salten las lunas del asediante armario y no y no divisas moscas como último recurso dispuestas a quedar presas de patas en la miel cianagosa de tu primero mi poema favorito de aníbal o naya de nereida ninfa sirena tía buena reproducida tamaño color muslos apetitosos anunciando un producto pongamos anticongelante berri gratia gratia plena que ganas de comerte poseerte en pleno escaparate lo malo es que sabemos que nuestro atrevimiento lo pagaría el seguro y mucho peor saber que nuestro muerdo no iba a encontrar una manzana viva sino más bien sabor de cartón piedra y una falsa apariencia del rey del carnal en la litografía y acabamos comprando cualquier cosa en desagravio buenas tardes por nuestros malos pensamientos y por último un poema para Aníbal es un poema propio adaptado o sea estoy ya avisando a mis compañeros de que ya lo conocen porque lo he adaptado quiero dejarte claro lo que es claro señalar el caballo que te salte sin que lo evites ser ese horizonte decirte míralo para crearlo y darle luz que tengo que tengo yo más noche cuando ves que dejé el cuarto encendido hablarte como hallarte a ti en palabras no es confuso si tú sabes soñarlo Aníbal y volver así a existirte te queremos te queremos Aníbal hola yo soy yo soy Cristian Piné ahí pone Cristian Piné pero para la web de salamanca.com soy Cristian Piné vosotros podéis llamarme como queráis voy a empezar con un poema de Aníbal que se llama reflexiones morales ante una foto de niña vestida de primera comunión el subtítulo dice empaquetada en una tarta nupcial de tules y organdises con gesto cabreado forzando una sonrisa al jesucito de mi vida sufriste la prueba de los pocos del fotógrafo la cocia era de perlas cultivadas los guantes de gasa la sonrisa del carmín de tu tía el libro guarnecido de nácar con el lomo dorado y reluciente igual que la custodia del santísimo el rosario de plata labrada zapatitos de charol el vestido de vuelo almidonado el almidón se extrae de la patata el labrador que labra la patata vela su crecimiento subterráneo acaba malvendiéndola para uso industriales o privados el labrador que guarda sus ahorros para decir la cocia la de perlas de su hija de seis años entonces tengo un poema mío que sale de los primeros besos de Ariel la cocia la cocia era de perlas y no había conciencia de luz sobre o bajo el pecho dios se reflejaba en el anillo dorado como el desengaño de tan blancos se tiznaban los vestidos de correr como si en el templo no estuvieran los niños erigidos como estacas defectuoso el que no persiga la palabra desgastada decayendo hasta el susurro de las viejas los padres sollozaban en silencio la niña codiciaba los regalos y las mejillas desnutridas delizado en la cruz dichoso el que se desagre al punto de regresar al primer rito en que la música se desconoce y nace en la lucha en solitario con la piedra dichosa sea la niña su vestido almidonado su mística revelación engañarás a tus padres sobre todas las cosas y al banquete y ojalá se acabe ya la ceremonia el siguiente es de Aníbal y se llama Lilliput quedar disminuido por ensalmo hasta quedar la hierba convertida en bosque el agujero de las canicas en aljibe de agua de lluvia tiene otras ventajas de las cuales es importante el hecho de que el filo de todas las espadas templadas en batat es un burdo es un burdo perfil redondeado que de matarte lo hace toscamente por mero aplastamiento lo que resta dignidad al mandoble y al guerrero y al héroe entonces inspirándome en este que acabo de ley de Aníbal tengo otro que el área entre materia aminorado entre el polvo ambulante y los bosques de líquen hasta observar la luz como una tosca manera de turbar los trayectos de darle densidad al recorrido nada aparecerá con la mugre que es propia del misterio se retirarán todos hacia la cara oculta de los muebles y al en vez de los electrodomésticos de la cocina así huirán del inminente aplastamiento torpe del cuchillo de Aníbal la belleza arrebata las palabras que quieren proclamarla de la mutilación de las estatuas a veces surge la belleza de los capitales truncados cuyo acanto cayera en la maleza entre el acanto requita en viejo mármol de un verdor sorprendido por la primera lluvia que conoce posible perfección del azar que nada tiene que hacer para ser símbolo de todo lo que se quiera triste belleza no la suya nunca es triste la piedra en su lugar nunca fue triste la maleza en el suyo la del símbolo pues el azar que rompe la voluta cercera gestos imperecederos es el mismo que quiebra la hermosura en edificios de sangre solo quise decirte y me han salido dos acantos y tres tristes que nada hay para mí más bello que el ver que estás alegre y viva y como he hecho con los otros a partir de este poema que voy a citar he hecho otro que dice así la sílaba la sílaba se abalanza en el poema exige su sitio ante la imagen y la decolora igual que el sol parasita el templo y se apodera de sus ritos sus cadenas y sus cálices de plata entonces la enredadera habita el fuste el capitel aún sostiene la sílaba que abandona lentamente la tensión y se abalanza sobre el poema y de repente ya no existe el templo de Aníbal la fiesta en la fiesta no hay sitio el brillo ocupa el lugar del silencio para el habla se embudece un lacayo un anfitrión despoja al hombre de su voz la pliega o pide un discurso brillante donde luzca el lugar del vacío del aliento una densa atmósfera de hilos de copas de palabras eructadas no hay música y no es unción sino resbaladiza circunspección lo que procede a la humilía no hay música por más que haya una orquesta para así demostrarlo voy a leer un poema que se corresponde al cuadro el poema de Aníbal que hizo a partir de la develita de Botiche lienzos de la tragedia por las gradas tendidas a cordel se han congelado el rosa el siena el gris desventurado el que tiene las puertas clausuradas clausuradas están soñar espadas contra el bronce tenaz es un pecado de inocencia no hay llave ni candado que te abran paso al reino de las hadas no te tapes la cara nada puedes hacer contra la faz del abandono si ya pasó el umbral de tus retinas por más que trates de abolir el trono de la ausencia con llanto las paredes del dolor ya han formado cuatro esquinas y hasta aquí todos estamos en parte ya hemos acabado los punámbulos ahora vamos a dar paso a los invitados a los invitados especiales que nos hace mucha ilusión que estén aquí el primero de ellos va a ser Andrés Catalán que no lo veo ah está ahí Andrés Catalán que queríamos traer a alguien de Salamanca que conociera bien esta ciudad yo creo que es interesante para conocer a Aníbal desde aquí bueno vosotros lo sabréis mejor así que un aplauso para Andrés Catalán buenas noches gracias por invitarme a sumarme a esta celebración de Aníbal es verdad que está un poco ausente de la ciudad pero sí mejor gracias pero bueno me gusta pensar que de alguna manera sí reside en el corazón de unos pocos y sí que es importante para unos pocos estoy pensando en Juan Antonio con las iglesias por ejemplo en la obra de Alberto Santa María que aunque no es de aquí sí que le debe bastante a la poética de Aníbal a Ben Clark a mí mismo está bien que sea en el Birla porque yo entré en contacto con la obra de Aníbal en este bar yo estaba pensando en hacer la tesis sobre poesía y pintura y no sabía exactamente en qué autor centrarlo y me citó en este bar un tipo llamado Germán Labrador que hacía la tesis se la dirigía a Fernando Rodríguez de la Flor el amigo de Aníbal y en una terracita de estas de aquí me dijo que por qué no la hacía de Aníbal no me puse a leer Aníbal nunca la hice la tesis de Aníbal la hice sobre la generación del 27 pero sí que de alguna manera condicionó muchos de las de los elementos de mi poética si os parece leo un par de Aníbal y un par míos uno de ellos es un poco Gamberro que es ese Aníbal primero que a mí me gusta mucho aquí os quisiera ver Astuto Gato aquí os quisiera ver Astuto Gato con botas Pulgarcito el valiente de nada os iban a servir todas las tretas arbúcias y artimañas contra Batman y Superman son pocas siete leguas para alas supersónicas los ogros tenían poco cerebro y mucho estómago para poder hacer la digestión de los tiernos infantes no tenían sin embargo radares que les diesen la pista de la carne ni IBM para contar en un segundo cuántas migas dejaste en el camino malos iba a ir saber frente a James Bond sus secuaces y CIA expertos en karate administrados en lucha submarina apagan en silencio un corazón a cien yardas tomándose un taekiri conocen vuestros trucos tienen previstos todos vuestros movimientos malos iba a ir saber aunque hay rumores de que en un país remoto del oriente ocurre exactamente lo contrario y el otro si lo encuentro es el regreso del bosque pasará la señal de otro arcoiris doble para el reposo todo un valle mayor que la mirada cuajado de matices y frutales en flor será bastante para salir por fin de esta guarida o son estas señales señales de sí mismas y la repetición tenida por Agüero una casualidad como los pétalos son cinco tantas flores no sé pero volver en otro abril y releer lo que iba a ser motivo del poema hace pensar en el viaje trazar itinerario sobre el azar del mapa y en cómo la belleza repite temas se hace de rogar y no se muestra hasta que el sol cayendo con un tejado hundiéndose coincide pero aunque no anunciase ni sirviera de bálsamo dirás el arcoiris no sólo por la antigua notoriedad de serlo es algo hermoso y más si ciñe un valle donde estallan estambres qué segura tristeza tener a los colores como augurio del mal sentir sólo al crepúsculo la paz que en el tañido del rebaño estos despriaderos hace olvidar la vida será un largo collar de atardeceres coral teñido de dolor de acuerdas del bosque y de las fuentes que parecen lejanos como si al visitarlos no hubiéramos creído que existían del racimo que consumió su aroma sobre el cuenta kilómetros fiadosa será la descripción si la nostalgia no la anegra de azúcar como ahora las precisas palabras esta música dulce que una solicitud equivocada dispuso como fondo a esta esteril tarea y yo no he escrito nada para Aníbal pero si he escrito por Aníbal y este le ve bastante a él qué bellas perspectivas poseer una cosa es a su vez perderla elegir un motivo desafiar un cuarto fingir que hay un espacio a arruinar un paisaje si estrechas la verdad entre líneas de fuga las ventanas del fondo disfrazarán el prado que se extiende sin nombre bajo las trayectorias de una abstracción de pájaros será la mansedumbre de la composición emblema de aquello que pretendes y eso es todo nada se salva entonces aunque cierres el puño aunque plantes banderas y alrededor reclames segundos territorios nada servirá entonces por mucho que repliques para algo que no sea esperar mirar decir adiós y basta esta se titula anécdota de la taza ¿alguien no tiene algo que beber? porque me estoy quedando ya tengo agua espera me tengo agua que dice a la propiedad la de esta rotilla donde navegan aguas circulares en la mesa la puse un fuselaje de cerámica y bordes piel de nada el agua circular ya no ya no la espera a que se enfríe un poco a que la boca la toque sin sufrir a que el sabor despierte en la pupila claridad o se muelo no la rodea más que la madera de la mesa nada le dice al cuarto pero de alguna forma a pesar de lo rojo tan escueto del sencillo motivo que la adorna algo de lo que calla me parece escritura del azar de los dioses que nunca escriben nada el último tiene menos que ver con la manera de escribir de Aníbal pero si con la ciudad de la que él siempre quiso salir y de la que nunca salió yo llevo 30 años en la misma el paso 43 la verdad es que me faltan 10 años para envolarlo y tiene que ver con esta ciudad limitada pero de alguna manera feraz para el que escribe en ella se titula un título un poco rimbombante primer teorema de incomplitud de Geddel un mapa muy pequeño que se empeña en enregar a pesar de la lluvia cuestas hacia el río y piedras y estatuas que ya no están y una pareja que pasea a su dobo la física cuántica me pone triste dice arreglándose el pelo y la espiral que hace entonces la coleta algo le debe de repente a Bernoulli porque es como un domingo nublado o mejor como un domingo soleado atravesar jardines como frágiles formas de futuro seguramente alguien a lo lejos en ciudades más amplias disfrute de furcaciones que aquí no se presentan un domingo nublado es aceptable la lógica no es una teoría dice Wittgenstein sino una figura especular del mundo pero un domingo soleado podría ser un sábado y no lo es y es triste que suceda elige un nuevo rumbo y la equipara a la que la teoría de cuerdas le produce su equivalencia con ciertas religiones al principio fue el verbo la vibración la música lo homogéneo del mundo la réplica infinita de las cosas que los límites de la vida sean los límites del lenguaje es decir de la mente y nada de confianza se parece a lo que el otro día escuché en el café en la otra mesa una muchacha por otra parte hermosa muy feliz se ha comprado con un vale descuento una plancha del pelo rosa a juego con la funda fosforita del móvil también rosa y con las uñas de la dependienta una ciudad pequeña pocas alternativas triste que todo el mundo sea un mundo a juego que los límites del domingo sean los límites de las cosas que podemos poseer gracias quería decirse una cosa es que me alegra la prueba de que Aníbal no ha desaparecido como dice Andrés en Salamanca es que estáis todos vosotros aquí y de verdad os vuelvo a decir que muchas gracias por venir bueno ahora tenemos otro invitado especial que es Luis Martínez de Merlo viene también de Madrid con nosotras y yo creo que no voy a decir nada porque tiene unas cosas muy interesantes que decir así que un aplauso para Luis Martínez de Merlo muy buenas noches a todos yo ya no sé si las cosas tan interesantes que tiene que decir se me han ido olvidando a lo largo de todo el tiempo que he estado aquí desde que llegué a Salamanca no sé si el cerrar un acto es un aventajo o un inconveniente porque ya no sabe uno lo cansado que está la gente para aguantar el broche de oro que me sabe muy bien yo lo voy a intentar desde que empecé a hacer cosas de intervenciones públicas o dedicarme a cuestiones poéticas siempre me esforcé por imaginar cuál era la razón exacta que me hacía estar en el sitio en el que estaba en cada momento y por qué estaba en un sitio leyendo por cío presentando a un poeta o haciendo alguna actividad he estado todo mucho tiempo desde que al final desde que decidimos que yo colaboraría en este acto que la razón fundamental une una tía mía llamada mi tía Mercedes que en algún momento determinado fue directora de las actividades culturales del Ateneo de Salamanca con el propio Cristian que está aquí y que termina cerrando un arco de veintitantos años la razón fundamental de estar aquí es este libro este cuadernillo un cuadernillo que yo recibí de Aníbal Núñez hace aproximadamente treinta años bueno quien dice treinta dice veintiocho veinticinco veintiséis porque no tiene fecha exactamente yo sé que nos conocimos en Salamanca o algún día del año setenta y seis en el que yo había venido a dar mi primera lectura poética gracias a los oficios de mi tía Mercedes como he dicho antes en el Ateneo de Salamanca que me había proporcionado mi primera lectura poética fuera de Madrid después de haber publicado mi primer libro de algunas otras veces Aníbal no estuvo en aquella lectura no era culpa suya había muchas se veía casualmente había muchas lecturas en Salamanca y había en otros lugares otros actos pero al final de esa lectura alguien que estaba había asistido a la mía en el Ateneo me comentó la existencia de un poeta llamado Aníbal Lúmez a lo mejor quería conocer y que estaba por ahí que no había ido ni a mi lectura ni a otras ni a ninguna de las otras que había habido esa tarde entre ellas había un poeta extremeño extraordinario Felipe Núñez que acababa de publicar un libro llamado Tristras Princesa y Alicia va del 30 al 40 una cosa parecida y alguien que no sé incluso a lo mejor podría estar aquí hoy nos presentó a mí a Aníbal y a lo mejor me gustaría pensar que fue incluso aquí mismo yo no lo recuerdo nos recuerdo en la Plaza Mayor ya un poco ya a altas horas de la noche en alguna farola de esas en algunos los bancos de esos de las farolas pero pensaba yo ¿cómo llegamos a ese banco de las farolas? y cuando había venido aquí y entrado en este local he pensado ¿sería aquí donde realmente nos presentaron y nos conocimos? y entonces he pensado bueno si no si no en el vero dentro vato que significa algo así como nos dicen los traductores traidores que si no es eso pues estaría muy bien que hubiera sido aquí donde nos hubiéramos conocido nos tardeamos un par de veces a lo largo de algún tiempo y en ese tiempo él me envió esta separata que acababa de hacer Casalís es un poema que luego se publicaría perdonad perdonad en esto de sus libros como por ejemplo aquí pero realmente si yo no hubiera tenido entre mis joyas bibliográficas o si no hubiera conservado esta separata de Casalís de Aníbal Núñez posiblemente no hubiera estado ya aquí me hubiera dado vergüenza y a pesar de haberlo conocido no nos conocimos más que esa noche jamás nunca hemos vuelto a hablar no nos vimos más que ese día pero tuve la suerte de recibir su Casalís y precisamente por eso cuando me enteré del homenaje a Aníbal que se iba a celebrar pues de alguna manera tuve un especial interés bueno no en participar sino en adherirme de alguna forma al homenaje y si encima es participando pues muchísimo mejor como es lógico bien es verdad que mi tía era de Salamanca y yo mis raíces son salmantinas es decir no en balde mi tía era que llevaba las actividades culturales de la temión de Salamanca con esto quiero decir que si yo hubiera vivido en Salamanca como me hubiera tocado vivir posiblemente hubiera conocido y tratado y admirado y seguido y sido un fan de Aníbal desgraciadamente pues las vidas más que paralelas las nuestras fueron tangenciales nada más unas pocas horas de una noche y repito y una semana en aquel momento Casavís estaba a punto de desmoronarse y caerse y estaba a punto de tirarla no me acuerdo los mensajes de Salamanca sabéis como funcionó la historia luego se recuperó se rescató se convirtió en un museo de una colección de arte modernista y hoy pasa por ser pues una de las digamos de las visitas obligadas al turismo salmantino pero en aquel momento en el año 76 la Casa de Dios estaba a punto de ser desmoronada que es justamente el momento en que Aníbal escribió el poema no voy a decir más es muy tarde hemos oído ya muchas difíciles poemas y todos vamos a nuestro nuestro amigo nuestro amigo imposible como el amigo invisible es un juego del amigo invisible una cosa parecida y no voy a hacer más que leer para terminar el poema Casa Luis el homenaje a Aníbal Núñez y agradeciendo vuestra atención con vuestra compañía lo voy a leer en la versión que él me envió en su tiempo y me gustaría dejamos el libro de cátedra aquí al lado perdonad en la edición de su antología la luz de las palabras el poema Casa Luis que luego se publicó en su libro Balzado de las ruinas pues aparece aquí quiero decir con toda la indiferencia del poema más entre otros muchos y apenas tiene mayor significación en sus páginas así que aunque sería más fácil la lectura aquí porque la imprenta es más fácil de leer y el texto que él me envió está escrito en una edición que él hizo maravillosa esto es una dedicatoria no dice nada más que en Salamanca para Luis Martínez de Merlo Aníbal nada más no sé exactamente ni fecha ni nada que añadiera a la pura dedicatoria cosa que dice bastante de cómo debía ser él nada que se estudiara del puro detalle cariñoso y afectivo paso las páginas para que veáis se ha escrito prácticamente a máquina con lo cual cuando lo lea a lo mejor tropiezo dos o tres veces aunque me lo he preparado dos o tres también unas preciosas imágenes de lo que fue la Casa Lís a punto de estar demolida bellas estampas de Casa Lís apreciar bueno realmente la labor editorial tan hermosa y tan bella posiblemente un dibujo sublime que se ha firmado no tiene ni pie de imprenta ni nada más es una pura sobriedad y pura esencia así que si me permitís me perdonaréis si tropiezo en la lectura alguna vez porque en esta máquina o en este texto las Os y las As son un poco parecidas así que a lo mejor aunque me lo he preparado a lo mejor me equivoco en algún momento siempre lamenté no haber tratado más y no haber tenido mayor relación con Aníbal Núñez pero esa especie de tangencialidad de nuestras vidas en un momento tan determinado una noche en la plaza mayor quizá aquí posiblemente en su biblioteca si es que existe no sé si se conservará si su familia conservará su biblioteca seguro casi seguro que habrá un libro mío mi primer libro con una cariñosa dedicatoria a él que tal vez se conserve no me se conserve dedicatoria evidentemente me importa muy poco pero que tiene constancia de por lo menos justificar el porqué de mi presencia aquí esta noche muchas gracias vamos a ver Casa Luis perdonad perdonad a Aníbal porque el pueblo es un poquito largo intentaré darle con Dante llamarada oblicua hacia poniente a que tanto derroche de joya que claudica como si más belleza belleza más terrible buscase en la caída lo que fue demasiado para sordidez de habitación y sueños de los profanadores de los que te entregaron al abandono hierro en flor tibio cadáver templo donde él iba el reptil y la palmera como irónico emblema de la supervivencia no cede ante el embate de las humillaciones ruina prodiga plantos o alabanzas a ti son vapor leve que se condensa en vidrio lacre en los corazones en que se extingue y crece la pavorosa imagen revelada por soles lunas por eclipses por la desolación huerto de luz esmerilada sede de la tristeza esfinge que se apostó para morir pues dulce es el ocaso ya las antefijas ovas lacicinias azulejos plintos los promenores de tu antiguo lujo aunque volaron la rapiña el viento frutos genios alados de fundición asidos a una copa de llamas tú los creas los agregas a tu espectro de rumbre decoras su estupor espuma escamas de tu oleaje de belleza revuelo de inventados pájaros y ornamentos arpía trampa dueña de simulacros no visibles jamás sobre el magnolio oculta oculta en las exedras que escaló la glicinia la gruta de rocaldia los truncos balaustres remiten a los ojos incendiados el desasistimiento repito que esto me ha puesto mucho trabajo pronunciarlo al desasistimiento que en los límites de la ciudad caduca altos muros leprosos representan talud de piedra enferma que el salite de plata llena de seda altos jarrones donde habitan sucesores del ágave caracoles que riega el agua de las gárgolas lluvia que alguien transmuta tras el portón de hierro en agua que desciende aún en el blanco agosto por el musgo que cubre las pisadas que en el rubor un día de las celebraciones portaron parasoles miradas candelabros cintas de llave rosas blancas y rosas rojas por las escalinatas que se reencuentran donde se verían bogando esquifes en el río imán jaula del sueño cruce de arquitecturas y de historias escenas inventarios caen desde ti mientras se perlan de oro las cristaleras rotas estrelladas sugerencias estampas jirones que requiere tu imposible retrato vagoroso en los años como oriflama que congrega dulce a los que exalta el desmolamiento acaso más que tu esplendor difícil de reconstituir casi imposible de imaginar sino como un pedazo luminoso y cortante de las vidrieras sépalo añil estela incierta de búcaros que aroma el fin de los pasilios cuando bambúes y nácar serían materia de sorpresa eran bajo el peso solemne de la torre de azufre de la que vienen águila al ver la paloma capitular al fin de las cornisas algún detalle gótico que exime al agotado surtidor y a la ruina de la taxonomía un ángel de ceniza se mezcló en tus cimientos hurtó su hálito negro tras las irisaciones de acero y plumajes que error en el hisopo se desleyó envenenan raíces y volutas el pozo de un regalo a la ciudad provijada hicieron un fantasma volante rara cifra traslúcida y remota detrás de la libustre que hace silvestre la elegante traza y la dificultad de los niveles juego de las espadas de los lirios lectura para nubes lo que ocurrió en el patio intento del estuco por abrazar la hiedra globos de acetileno alumbraron el cónclave el que taló calzó la impar palanca despierte y diga quiso el aire arrebatar los planos vence el teodolito a la fontana el vuelo de la corneja curva signa el febril palacio de las suposiciones planea en la descripción se oyeron pasos bueno pues el recitar ya está ya se ha acabado ahora vamos a terminar con una proyección de los cuadros con música y un montaje de Marisa Amador que es ella que está aquí como su religión le he prohibido hablar en público pues vamos a aplaudirle ahora si os parece bueno pues yo me despido ya de todos vosotros muchas gracias por venir muchas gracias al bar y muchas gracias a todos de verdad por estar celebrando aquí aquí a Aníbal y bueno nos despedimos con algo muy bonito así que yo mejor me callo gracias gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.